Puedo jurarte que no hay nadie mejor que tú Porque me besas y me quedo sin respirar Estoy seguro que se quebraría mi existir Si tú me faltas no podría vivir Quiero decirte que mis sueños eran de ti Aunque me aleje por instantes serán de ti Siente mi estrella que es tan viva y serás por mi fin Mi dulce anhelo, tú mi cielo sin fin Y si te digo que me vuelves tan loco Sería capaz de darlo todo por ti Hoy quiero sembrar en tu jardín Para ver crecer en ti La sonrisa que habla de ti Me dice que eres sin duda La más bella del mundo Hoy yo quiero hacerte sentir Lo especial que veo en ti Dime si te puedo pedir Que me regales tu amor Para tenerte conmigo Para siempre Quiero decirte que mis sueños serán de ti Aunque me aleje por instantes serán de ti Siente mi estrella que es tan viva y serás por mi fin Mi dulce anhelo, tú mi dulce anhelo, tú mi cielo sin fin Y si te digo que me vuelves tan loco Sería capaz de darlo todo por ti Hoy quiero sembrar en tu jardín Para ver crecer en ti La sonrisa que habla de ti La sonrisa que habla de ti Me dice que eres sin duda La más bella del mundo Hoy yo quiero hacerte sentir Lo especial que veo en ti Dime si te puedo pedir Que me regales tu amor Para tenerte conmigo Para siempre Puedo jurarte que no hay nadie mejor que tú Porque me besas y me quedo sin respirar Puedo jurarte que no hay nadie mejor que tú Porque me besas y me quedo sin respirar Puedo jurarte que no hay nadie... Gracias.